Bienvenidos y bienvenidas amigas y amigos, estamos aquí ya todos impacientes por esperando pues esta noche que es lo que va a pasar con esa gran final de Supervivientes y lo que va a pasar con Orga. También sabemos que la productora de Supervivientes, que es la que se lleva a cabo pues todo este especial y en el que creo que dará mucho que hablar por las ideas que ahora os iré comentando que tienen y que van a anunciar. De momento yo creo que esta noche la que va a recibir a Olga Moreno va a ser Rocío Flores, aunque también se oyen comentarios de que quizá pues dejaran, que yo no lo creo, pero bueno son los comentarios de que hay de que podría estar también Antonio David, ya que la productora de Supervivientes es Bulldog, que no tiene nada que ver, bueno sí que tienen pero que no le afecta y que pasan de esas cosas. También han anunciado que quizá pues el próximo martes en Telecinco que esta productora va a hacer que Olga Moreno que estará allí y que conteste pues a Rocío Carrasco y que hable. Y todo podría ser cosa que no se haya visto nunca hasta ahora, es porque normalmente se encarga de realities, de concursos y así, pero nunca de cosas del corazón, no digamos de todo lo demás. Pero sí, se ve que van a hacer que Olga Moreno estará en el plató pues para contestar a todo lo que ya se haya estado enterando de todo lo que ha estado hablando de ella, Rocío Carrasco, de lo que ha pasado con su documental y de todas las cosas pues que han ido sucediendo. Y de lo que pasa pues con su exmarido, de lo que ha pasado con Rocío Flores y bueno, también se está hablando de que en el plató podría ser que también entrara David Flores, su hija Lolas también estará pero como ya sabemos que lo hacen siempre que está en una habitación porque como es menor de edad no puede salir ni dar la cara. Entonces supongo que estará allí y será como el año pasado también con el concursante que fue su hijo, que no se le verá la cara pero que estará para recibirla. Entonces va a ser yo creo que una noche muy emocionante, vamos a ver qué es verdad y qué es mentira, qué es lo que sale, si Olga va a conseguir vencer. Luego otra pregunta que también me hago yo es que si esto dicen que lo van a hacer el próximo martes, que también supongo que será por la noche porque el domingo pues habrá el debate de supervivientes como siempre y entonces pues el martes será cuando salga Olga Moreno para hablar de todas estas preguntas y que hay que responder. Pero Rocío Carrasco recordamos que la semana pasada cambió el día al martes para no encontrarse pues el miércoles ni con Olga Moreno si salía ni con Rocío Flores ni nada. ¿Qué va a hacer este martes? ¿Volverá a cambiar el día para no encontrarse? Vamos a ver quién es de la que ahora tanto que decía ella que Olga no tiene cono si es ella la que no lo tiene que se va a esconder. Pero bueno, en fin, son muchas las preguntas y las que vamos a ver y también dice que en el plató van a estar pues las hermanas de Olga para cuando llegue y vamos a ver qué hay de cierto en todo esto, qué es lo que nos encontramos esta noche y qué es lo que va a pasar. Esperemos que Olga sea vencedora y a ver, bueno amigas y amigos, dejadme vuestros comentarios, qué os ha parecido opinar, suscribiros y darle a la campanita y así pues ya sabréis enseguida en cuanto llegue la próxima noticia. Y a los que ya estáis suscritos pues agradeceros una vez más que estés ahí y que me apoyéis. Hasta pronto y un saludito. ¡Gracias!